Adrián Sosa, Santiago de Cuba, lo pidió como refuerzo para participar en esta segunda Liga Élite. Primero que todo, ¿cuál fue su impresión al recibir esta noticia? Estoy muy contento por estar aquí con los Santiago de Cuba, que es una provincia que siempre me ha gustado, siempre me ha sentido bien y me ha cogido bien y todo es un trato especial a nosotros los refuerzos. ¿Qué puede esperar entonces la afición de Santiago de Cuba de tu trabajo ahora en esta Liga Élite? Bueno, pienso que yo, como veo, y todos los refuerzos nos estamos preparando para dar el 100% de nosotros, para ver si podemos ayudar a la provincia de Santiago de Cuba a tener un resultado notable en esta segunda Liga Élite. Vas a participar con un equipo que tiene un staff de lanzadores con figuras establecidas y también con jóvenes que están haciéndose un nombre. ¿Qué crees que puedes aportar? Bueno, pienso que el director tendrá las funciones que nosotros debemos cumplir. Pienso que la que él me di a la voy a acoger de una manera muy buena y ayudar al equipo de Santiago, como es muy alegre de él. Eres refuerzo con Santiago de Cuba. ¿Cómo recibiste la noticia de que vas a participar con este equipo en la Liga Élite? La recibí con mucho entusiasmo. Al ver que un equipo grande me escobrió para formar parte de su equipo y ya, con muchos clubes, ya luché. ¿Cómo te has preparado para llegar a esta Liga Élite? Sí, estaba entrenando ya desde que vi la noticia y me estoy preparando bien y ya llegué aquí en buena forma, ¿no? Y nada, me han acogido con tremendo cariño aquí y estuvo bien. ¿Vas a cumplir una tarea importante con este equipo Santiago? Porque nuestro jardinero central principal, Joel Quijiber, está fuera en contrato. Dime tus expectativas. Esperar lo mejor de mí, ¿no? Lo mejor de mí y tratar de cubrir ese huevo con lo que sé hacer, ¿no? Jugar pelotas y hacerlo todo el terreno y tratar de que las cosas salgan bien. Santiago de Cuba se siente orgulloso de tenerte aquí y la afición espera un resultado amplio de tu trabajo. ¿Qué podemos esperar entonces nosotros? Bueno, yo me he preparado desde que me dieron la noticia. Me estoy preparando las tunas y ya vine para aquí hace unas semanas a estar entrenando. Me estoy preparando y dándole todo de mí en el terreno para cada salida y cada oportunidad que me dé el DT de Cajigal, aprovecharlo. ¿Cómo te fue este año con las tunas? Bueno, este año con las tunas tuve buenos resultados. Gané cuatro juegos. Perdí uno y salvé uno. Para mí es bueno resultado porque ganar en esta pelota es grande. Y desde el punto de vista técnico, errores que quizás debas limar ya ahora cuando se concentra un poco más la calidad. Bueno, al concentrarse más en la calidad hay que trabajar más con control, trabajarse a la esquina, perfeccionar bien los lances de uno para poder dominar.